¡Suscríbete al canal! ¡Me ha crecido! ¡Maravilloso! Lo sé porque hay bastantes personas que se han sacado al Ichigo del quinto aniversario o se lo han sacado en Tickets Braves Souls. De hecho, hay algunos de vosotros que os lo habéis sacado en Tickets Braves Souls 5 de 5 y todo. Yo, al Ichigo del quinto aniversario, pues no lo tengo aún. Pero bueno, este sería, si no hubiese crecido, el Aizen del sexto aniversario del juego y la Aizen que tendremos a partir de mañana. Vamos a echarle un vistazo a los Stats y Skills. Vamos a echarle también un vistacito a lo que es el gameplay porque la verdad es que es un personaje, este personaje es una animalada. De verdad, es que está muy roto. Es que no tiene más, es que está muy roto. Muy, muy, muy roto. Bien, aquí lo tenemos. No hay banners individuales, no hay nada. Simplemente es el banner del aniversario donde tenemos, pues, un pedazo de banner, pero como una montaña. Y bueno, lo primero de todo, nuevo personaje. Aizen versión sexto aniversario, ¿vale? Vamos a llamarlo Aizen cósmico porque mola más. 847 de Espiritual Pressure. Top 1 de Espiritual Pressure, ¿no? Si no, bastante decepcionado. Creo que es top 1 de Espiritual Pressure. Sin esto, sin Resurrection ni nada por el estilo. Así que, joder. Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Mucha Espiritual Pressure. Aparte, tiene una cosa para hacerlo aún más roto. Y voy a mirarlo un momento. Y... Sí, es el personaje con más Espiritual Pressure del juego. Por encima del último Ichigo que hemos recibido. Del Ichigo de la versión Hardware que tiene 843. Pues este señor tiene 847. Perfectamente. Yo lo digo de verdad. Podían haberte metido a los dos en el mismo banner, al igual que han hecho en el aniversario pasado. Pero bueno, han preferido hacer como el tercer aniversario. Como el cuarto aniversario. Que te sacaron un único personaje. Así que, bueno. Cuarto no, perdón. El segundo, tercero. Y el primero no, porque fueron personajes premios. O sea, randoms. Doble Killer. Soul Reaper Capitán. Este último, pues bueno. Un poquito XD, ¿no? Tampoco es que le vayamos a dar mucho uso. Quizás en alguna Epic Raid. O en las Guild Quests, sobre todo. Pero la verdad es que no... O sea, Soul Reaper sí. Soul Reaper muy bien. Si lo hubiesen dado Soul Reaper Hollow, estaría demasiado. Ya sería demasiado. Su especial inflige Weekend. Inflige Drain. Drain es una habilidad que solo tiene un personaje en el juego. Que es el Tsukishima. ¿Vale? Lo que hace es curarte en base al daño que hagáis. Lo cual está bastante, bastante bien. Delinked Stromata Richard de un 12%. De Ignate Skills tenemos... Tiene dodge de pasiva. Hostia. Vale. Tienes un 50% de probabilidades de esquivar el daño que recibas de los Soul Reaper. Esto es para arena. Esto está clarísimo que es para arena. Esto es para arena. Tienes un 50% de probabilidades de esquivar el daño de los Soul Reaper. Vaya barbaridad. O sea, de vez en cuando te puedes saltar ahí un... Un dodge. Y bien rico, ¿no? Y aparte tienes el Paralysis Duration que eres inmune a la Paralysis. Vale. Skills. Bruiser aumenta el daño de los ataques normales. Haddock aumenta el rango de los ataques normales. Frenzy. Más 2. ¿Por qué? Porque sí. Porque es a Izen. Porque les da la gana. El primer personaje en tener Frenzy más 2 en el juego. Ya tenemos este tipo de cosas. No con Frenzy, pero sí que tenemos... O Flurry, nada. Ahora sí que tenemos de Bombardment. Bombardment sí que lo tenemos... Creo que tenemos algún personaje con Bombardment más 2 o alguna cosa de por el estilo. Creo recordar. Bombardment aumenta el número de hits que hace la ulti. Pues en este caso Frenzy aumenta el número de hits que hacen los ataques fuertes. Y en este caso, en vez de aumentar el número de hits que hacen los ataques en 1. Es decir, en vez de pegar una vez, pega dos veces. Pues ahora en vez de pegar una vez, pega tres veces. Tira un Vortex. O sea, tú imagínate los hits que se pueden hacer con este puto monstruo. Es que no tiene ningún sentido. Devastation aumenta el daño del especial. Debilitator aumenta la duración del weekend. ¿Vale? Drain es una cosa totalmente aparte. Drain lo que haces es curarte. No tiene nada que ver con el Debilitator. Sprinter más 1. Sharp Shooter, que es lo que comentaba yo en el tema de los vídeos. ¿No? Que o tiene War Break o tiene directamente Sharp Shooter. Sharp Shooter lo que hace es mezclar War Break con daño a enemigos que tengan la guardia. ¿No? Para dar un ataque rango, pues se guardan y se hacen una guardia y solo le quitas uno de vida. ¿No? Pues Sharp Shooter se lo cancela. Hit, hit en enemies. ¿Vale? Tal cual. Y daño a vida máxima. Esto comba bastante bien porque todos sus ataques tienen Drain. ¿Vale? Esto de aquí que pone ahí Drain en el especial. Pues eso es lo que tiene. Cosas de la arena. Strong Attack Damage y Focus más 30. Y luego, estando con todos los stats de más 5, se va a dar un 20% de... Bueno, un 30% de Strong Attack Damage. ¿Vale? Sin más. Absurdamente roto. O sea, absurdamente roto. Es que no tiene ningún sentido este personaje. Y eso que estamos en la teoría, ¿eh? Pero con solo ver Frenzy más 2 y ser el personaje con más SP del juego, ya te puedes... Ya te puedes plantear muchas cosas, ¿no? Vamos a ver el gameplay. ¿Vale? Esto sería el tema de la ulti. Muy trambólica, ¿eh? Muy caledoscópica. Mira mis orbes. Bueno, ahí está la ulti. Sin más. Es un personaje full ranker. Este es el tercer Strong. ¿Vale? Pure Screen con Havoc. Por lo tanto, son 1.200 de rango. ¿Se pueden contar los hits? A ver. Que hay muchos hits. Vale, sin más. Raro es que no lo llevo ensoteado a ese señor. A estos sí. Y a ese porque no le ha llegado el último hit. Vale. El segundo Strong es el Vortex de Byakuya. ¿Vale? Es el segundo personaje en tener este tipo de Vortex. Lo que hace es moverse buscando a los enemigos. Tú pones el Vortex por ahí. Matas a los enemigos. Y busca la siguiente oleada de enemigos. ¿Vale? Sin más. Es lo que hace. Aparte, tiene Drain. Por lo tanto, te estás curando continuamente. Bueno, no es curándote como tal. Es que creo que tienes una probabilidad de curarte. Curarte en base al daño que hagas. Entonces, el tema del daño a vida máxima lo recuperas el 100% de las veces. Es una auténtica animalada. Es una auténtica animalada. Yo no sé a quién se le ha ocurrido meterle Frenzy más 2 al personaje con más SP del juego. Ya de por sí el Ichigo de Artworks que está rotísimo. Y tiene Frenzy más... O sea, Frenzy normal. Frenzy más 1. Pues te imagínate meterle Frenzy más 2 a este señor. ¿Vale? Ahora mismo ya tenemos... Este es el primer personaje en pegarle a todos. Tanto a los personajes que tengan la guardia como a los que no. Es el primer personaje en tener Shardshuter Marauder. No, es lo mismo. No sé qué queréis que os diga. Si no lo sacáis, perdéis un muy buen personaje. Vamos a ver lo del Dodge. Esta skill le da un cierto porcentaje. Vale. Vale, no... Vale, esto... No puedes acumularlo con otras habilidades. Si tienes habilidades de lo mismo, de Dodge, Soul Reaper, Damage, no esquivas el 100%. Si te pegan un Soul Reaper tienes un 50% de esquivar el daño. Múltiple status ailment inflicting attacks. Vale, esto es lo del tal, ¿no? Lo de lo que te explican que por qué tiene drain y por qué tiene weekend a la vez. Estos ataques tienen la probabilidad de infligir dos efectos diferentes de status. Cuando un ataque inflige un status, solo se va a aplicar uno. Es decir... Bueno, pone solo un gráfico, ¿no? Pero los efectos se aplican... Vale. O sea, si metes weekend, también infliges drain. El drain es lo mismo que el weekend, ¿no? No es que sea... O sea, el debilitator solo va a afectar al weekend. El debilitator este de aquí solo va a afectar a lo que es el weekend. Pero, pero... De hecho, lo pone por aquí. Pero... Si le pegas con el weekend, también le vas a pegar con drain. Es decir, si a un enemigo le aplicas weekend, también le vas a robar vida. Y bueno, también te vas a curar. Está muy bien. Está muy roto. Ya está. Sé que no tiene más. O sea, está absolutamente roto. Mañana veremos los gameplays y vamos a flipar en colores. Está muy chulo. Está muy roto. Merecido sexto aniversario para esta unidad. Ya de por fin justicia para Aiten. Porque el último que tuvimos fue hace cuatro años. Y es una basura. Me refiero al de Thousand Year's Blood War. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis flipado porque es una locura. Y nos vemos en el siguiente. ¿Va? Adiós. 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 ¡Gracias!